Buenos días. Las autoridades suspendieron la fase 3 bajo el alegato de que se habían disparado los casos. Y eso no es cierto. Yo elaboré un cuadro midiendo cada 14 días del medio abril. Y por ejemplo, del 8 al 22 de abril murieron 152 personas. Ahora en estos últimos 14 días, 117. Claro, se hacían 793 pruebas diarias, ahora se hacen 2.217. La letalidad era 4.8, ahora es de 1.9. Entonces no es verdad que la cosa se haya agravado. Aquí lo que hay es una actitud política de meterle miedo a la gente para que haya una alta abstención. Y que esa alta abstención favorezca al candidato Gonzalo Castillo. Aquí no hay un rebrote de los casos. Aquí hay un rebrote de miedo de salir del poder. Por eso tenemos que ir a votar masivamente.